Muy buenos días, bienvenidos a las vocales radio Hoy es jueves 17 de febrero del 2022 Gracias por sintonizar la red de Hidalgo Radio Donde usted lo sabe muy bien, estamos transmitiendo Para los 84 municipios de la entidad Saludo con muchísimo gusto, muy temprano Escuchó usted, Familia CEP El programa de la Secretaría de Educación Pública Con toda la información del sector Daniela Sáenz Ramírez y su equipo Inician esta barra informativa muy temprano Ahora las vocales con información política y social En los controles, nuestro amigo Fer Muy buenos días Fer, gracias como siempre Romy Nossom Lascano, muy buenos días ¿Cómo estás Romy? ¿Cómo estás Andrés? Pues ya en este casi cierre de semana Y pues aquí estamos con toda la actitud Muy buenos días a ti, a Fer, a la estimada audiencia Aquí andamos Un día que apareció, me parece no tan frío Pero bueno, allá donde usted nos está escuchando A través de 11 estaciones Abríguese bien, no se confíe Los pronósticos es que seguirá bajando las temperaturas Paulatinamente en los próximos días Así que bueno, a cuidarnos mucho ¿Qué le parece si este jueves 17 de febrero yo le digo que las vocales radio Ya están al aire? Luego, luego empiezan los mensajes Muchas gracias a todos Muchas gracias a toda la gente que nos sigue en redes sociales Que nos está viendo en Facebook Live Gracias, de verdad Les agradecemos muchísimo De inmediato, de inmediato Se manifiestan en el Facebook Live ¿No? Toda la gente nos empieza a saludar Enviar mensajes Les agradecemos de verdad De todo corazón Que siempre estén pendientes de las vocales Todos los días De lunes a viernes De 7.30 a 8.30 a través de la red de Hidalgo Radio En Facebook Live ¿Y en dónde más estamos, Rom? También estamos en Instagram En Twitter Ahí pueden buscarnos Para estar pendiente de toda la información Que surge al momento en el ámbito político y social También en la página www.vocalesonline.com.mx Donde podré encontrar Pues todas estas columnas de opinión En las cuales también se puede interesar Por temas importantes en nuestra sociedad Por supuesto www.vocalesonline.com Que es la plataforma de las vocales radio Es nuestro portal de noticias Reportajes, entrevistas, comentarios Fotografías, videos Por supuesto Las columnas de mis compañeros David Tenorio, Romino Sorno Antares Cervantes Las vocales extraviadas Ahí usted puede encontrar muchísima información Y pues en las redes sociales ¿No? En el Twitter En el Instagram Ahí estamos también Nuestros números telefónicos Aquí en cabina El 771-711-0848 Y el 771-711-1069 Esos son los números telefónicos Aquí en nuestra cabina Tenemos ya mensajero de Watts Así es, Antares Ya tenemos mensajero de Watts Y es el 771-711-10848 El mismo número de teléfono Pero este también es para el mensajero Donde nos puede enviar sus opiniones Sus saludos Sus críticas Lo que usted guste Aquí estamos para servir Muchas gracias a todos ustedes Por sus mensajes Y por participar diariamente En este ejercicio periodístico Bueno, pues iniciamos Diciéndole que El tema del COVID No, en términos generales A nivel Estado Y a nivel nacional Podría ya entenderse La situación Como el fin O la baja De la cuarta ola De contagios ¿No? Una cuarta ola Que en dos años De pandemia Pues dejó Dejó un saldo Totalmente negativo Terrible ¿No? Pareciera que ya no Con todo lo que han hecho Las autoridades A nivel nacional y estatal Pues no hubiéramos tenido Se esperaría Que no hubiéramos tenido Estos números Estos niveles de contagios Pero la cuarta ola Estuvo terrible Así es Andrés En las últimas 24 horas Tan solo como un ejemplo Se reportaron 466 nuevos casos positivos De COVID Y desafortunadamente 11 defunciones El caso de total De casos acumulados Es de 84 mil 514 Y 8 mil 40 muertes Terrible este asunto Y bueno pues Cuídense mucho La recomendación De las autoridades De salud Ayer en esta conferencia De prensa Bueno es que continuarán ¿No? Continuarán los operativos Continuarán Toda la estrategia Oficial Para Despedirle a la población Que extreme Que no baje Pues la guardia En el tema De los cuidados Para evitar contagios El uso del cubrebocas Continuará siendo Una medida Muy muy solicitada En todos los lugares públicos También El tema De la sana distancia Va a ser un asunto Que permanecerá Y bueno pues Pedirle a toda la gente Que no baje la guardia Que no se confíe Y que acuda A vacunarse Este también Fue uno de los tópicos Que ayer en la rueda De prensa Virtual Que ofreció El secretario de salud Se comentó Es muy importante Es muy importante A cualquier rango de edad Que las personas Se vayan A vacunar ¿Por qué? Porque precisamente Está conformado Que las personas Que están en los hospitales Recibiendo tratamientos De COVID En un alto porcentaje En un alto porcentaje Son personas O que no están vacunadas O que nada más Se pusieron una dosis Es decir que no tienen Su esquema completo Rony Así es Andrés Con respecto a La información que comentaba Que dio a conocer El secretario de salud Él comenta que De acuerdo a Los reportes presentados La entidad muestra Un descenso del 41% En las últimas dos semanas Y disminución en la tasa De reproducción efectiva De hasta 1.6% Además del decremento Del 30% De hospitalizaciones Con el reporte De 154 pacientes Atendidos En estas unidades Peso lo anterior Pues las autoridades Señalaron que no se debe Bajar la guardia Ni menospreciar las medidas De prevención Y de bioseguridad Y yo creo que ahí está La clave Andrés El hecho de que veamos Que los casos Van a la baja Pues no significa Que tengamos que relajar Las medidas Porque ahí es donde Ahí está la fortaleza Del COVID Cuando de repente Dejamos estas medidas De lado Y es donde más puede Atacar a la población Y generar repuntes Y esperemos Que no llegue Una quinta ola Sino que todo Vaya encaminado A esta nueva normalidad Tan ansiada Y de la que tanto Hemos platicado Pues mucha atención Le pedimos por favor A toda la Al auditorio Que no baje la guardia Que no se confíe En estos temas Del COVID Tendremos que aprender A convivir Con esta nueva condición Y bueno Pues a estar muy pendientes Por favor En el tema De la educación Usted lo sabe Se han reanudado En muchas escuelas Ya las clases presenciales En todas ellas En todos los centros escolares Donde esta posibilidad Pues existe El cuidado a la salud Es preponderante Hay un llamado A todas las comunidades escolares Escuela por escuela Plantel por plantel Maestros, alumnos Directivos Padres de familia Para que todos Pues participen De estas medidas De estos cuidados Y evitemos riesgos Muchos niños Están yendo a la escuela Por ejemplo Dos o tres días a la semana A la semana siguiente Es a distancia Y otra vez A la semana siguiente Asisten De manera presencial Está cada escuela Buscando un modelo El que mejor Pues les Les ajuste A toda la comunidad Escolar Para que Las clases Se reanuden En lo posible En la medida De las condiciones De salud De manera presencial Así es Andrés Y una situación También muy importante Es esa comunicación Que debe existir Entre los papás Y los hijos Para pues Concientizarlos más allá De no relajar Las medidas Dentro De las instituciones Educativas Porque si bien Pues ya todo Está dispuesto Para este Paulatino regreso Pues también Tiene mucho que ver La educación Pues que traemos Desde casita ¿No? El no El inculcarle A los niños Que no se presten El cubrebocas Que no compartan Los alimentos Que no compartan El agua Situaciones que a lo mejor Pues son muy comunes En la vida diaria Que sin embargo Ahorita Pues si es muy importante Que se tengan presentes Para evitar Cualquier tipo de situación Que pongan riesgos Claro que si Pues bueno Hay que acostumbrarnos A esta nueva normalidad A esta situación Que pues Por el momento Nos limita Para ese tipo De contacto físico ¿No? De contacto Cero contacto físico Cero contacto físico En el tema De prestarse El cubrebocas O intercambiar Los lonches Ahí en En la escuela Muy bien Tenemos una muy mala noticia Continúa Por supuesto Pero sabes muy bien Si usted vive En esta zona De Actofan Ixniquilpan El mesquital La Sierra Gorda Bueno pues Continúan los bloqueos Ahí en las carreteras Pachuca Ixniquilpan Y en Ixniquilpan Progreso Vecinos de San Salvador De la comunidad Xitlán Pues exigen A las autoridades El cumplimiento De varias promesas De obra De varios asuntos Que ellos exigen Pues se les entreguen Recursos O se les den Estas obras Además Además de que Bueno pues Está el tema De un vecino De allá De la comunidad De Xitlán De allá De San Salvador Que el año pasado En los enfrentamientos Que esos tuvieron Con la policía Con los ganaderos Aquí A espaldas De Palacio De Palacio De Pachuca Bueno pues Una persona Resultó lesionada Pues se murió Posteriormente Perdió la vida Y bueno pues Ellos exigen Que haya Pues una respuesta Más amplia Por decirlo De alguna manera Por parte de la autoridad En torno A Ese asunto El bloqueo Ya cumple Pues Treinta y seis horas Yo creo que un poquito más Yo creo que ya son Cuarenta y ocho Pues ya son dos días Completos Y entonces bueno pues Este La situación es muy grave Hay gente muy molesta Veíamos videos Que se hicieron virales En las redes sociales Donde pues Los comerciantes Gente que Necesita A trabajar A visitar a su familia Quizás al médico Y buscan vías alternas Para Salvar Para evitar O para librar Como usted le quiera decir Estos bloqueos carreteros Y bueno pues Se han dado algunos problemas En algunas veredas En algunas zonas Escarpadas Porque bueno Pues usted lo sabe ¿No? Un camino que no está pavimentado Un camino rural Una vereda Pues no necesariamente Cuenta con las condiciones Para que Un vehículo pesado Quizás un vehículo cargado Como el que vimos En este video ¿A qué me refiero? Bueno pues pueda circular ¿No? Y entonces pues Híjole Si la situación está Terrible Está tremenda Y pues ayer Confirmando Y checando Cuál era la condición En este sentido Pues nos dicen que No hay diálogo ¿No? Están cerrados Totalmente Al diálogo Una situación Totalmente intransigente Y que bueno Pues este El asunto aquí Es que Pues las carreteras Siguen bloqueadas ¿No? No hay paso Así es Andrés Y también por redes sociales Hubo algunas denuncias Que mencionaban Que en estas vías alternas Estaban surgiendo Pues vecinos del lugar Que estaban cobrando cuotas Hasta de 50 pesos Por el paso Entonces pues ese llamado Cordial que tú hacías El día de ayer Reiterárselos El día de hoy Hagamos equipo Hagamos hermandad Y por favor Ayúdense ¿No? En estos pasos Sí, ayúdenos Vamos a ayudarnos todos El asunto está complicadísimo Hay situaciones Que pueden esperar ¿No? Hay gente que dirá Bueno pues yo no voy En estos días Este Hasta que la situación mejore Pero hay personas Que tienen que circular diariamente Que no tienen vehículo Que utilizan el transporte público Está muy complicada la cosa Y bueno miren Me escribían el otro día Me decían Este Los camiones llegan nada más Hasta Julián Villegrán Y de ahí pues hay que caminar Hasta Pues prácticamente Taxado Es donde está el hospital En Ixmiquilpan ¿No? Entonces bueno Pues son muchísimos kilómetros Además de esta Si usted viene de Julián Villegrán Hacia Taxado Bueno pues se toca de bajadita ¿No? El que se llama Pastor Es toda esa cuesta Pero si usted va de aquí En el sentido contrario Pues es pura su vida Y está terrible ¿No? Hace muchos años Caminamos todo ese tramo Con una Precisamente Con una Movilización De iglesias Protestantes Que venían a Pachuca Desde Ixmiquilpan Fue De veras Esa Entonces me tocó caminar Con ellos Dios mío Está pesadísima Es la subida Bueno Ojalá que nos puedan ayudar Solidarícese con las personas Si usted lleva su vehículo Y puede llevarse a alguien No le cobre Dele un aventón No sea maledito Y no cubren casetas No cubren casetas Si ya están bloqueando Ya estuvo Ya También es legítimo Su derecho A manifestarse Pero todavía Que les cobren No Ya vieron que el gobierno federal De hecho Donde un marcha para atrás Ayer Capufe Anunció que siempre Que siempre no No sube las tarifas De las casetas Antier En todos los diarios nacionales En todos los medios nacionales Se anunció El incremento A las casetas de peaje Al cobro De cobro En todo el país Y ayer De hecho Pero bueno También la gente Tiene derecho A pasar A ir A hacer sus actividades Y si hay forma Pues no Todavía Les cobran Bueno Gracias De verdad A toda la gente Que nos sirvió Por este asunto De la carretera Me escribe Juanpa Moreno Antes de ir al corte Te saludo Juanpa Moreno Hernández Muy buenos días Saludos desde Tasquillo Luis Cruz Hernández Hola saludos Desde Calitimacán También ahí en Tasquillo Gracias a todos Que nos escuchan Allá en el Valle En el Mexital Dice Semanario Huchapán Buenos días Amanecimos con una hermosa Luna de nieve Por supuesto Qué hermosa Estaba la luna En la mañana Claro que sí Saludos al equipo De Bucales Cuidémonos mucho Por favor Gracias Semanario Huchapán Muy buenos días Jorge Acosta Saludos al equipo De las Bucales Radio Después de la vacuna Todos sin novedad Así es que Todo lo que dicen De las reacciones No es cierto Excelente jueves A todos Qué bueno que ya te pusiste Tu refuercito Mi querido Jorge Acosta Pues tú estás chavo No, a ti te tocó ya Este Ahorita en estos meses Pero bueno Qué bueno que estás muy bien Y que la vacuna No te hizo ningún efecto Vaya a vacunarse Acérquese a las páginas De el De la Secretaría del Bienestar De la Delegación del Bienestar Ahí usted va a encontrar Dónde, cuándo Y a qué horas Le toca vacunarse De acuerdo a su rango de edad Y de acuerdo a la localidad Donde usted viva Donde usted Este Tenga su hogar Ahí Muy cerquita usted Se va a poder ir a vacunar Gracias al Profe Humberto Cortés Dice Éxito Romina Equipo de las Bucales Muy buenos días Fausto Yadel Saluda Nuestro amigo Max Max Te mandamos un abrazo Muy buenos días Gracias a don David García Allá en la Huasteca Buenos días amigos De las Bucales Nuevamente aquí pendiente De la transmisión Saludos Saludos a todos mis amigos Allá en la Huasteca Del Estado de Hidalgo La Huasteca Hidalguense De verdad Muchas muchas gracias Por siempre estar tan pendientes Y también pues allá en Tulancingo Nomás eso faltaba Saludos a Tulancingo Que siempre están muy pendientes Muchas gracias a Rosmar Gracias Muy buenos días Perdónenlo todo Ahora sí que perdónenlo todo Muy buenos días Gracias por su apoyo Y muchísimas gracias también A todas las personas Que se están comunicando Por el Whatsapp Antonio Rosas Quien agradece la información Del bloqueo de Xenquilpan Clara Mondragón Saludo Romina Aldo Andrés Nos pregunta Sobre Aldo Aldo anda en una visión secreta Pero ya el día lunes Se reincorpor No sé si el lunes o mañana Dependiendo de cómo ande del ánimo Porque ya ven que Aldo es un artista Aldo de verdad es de la lente Es un artista de la lente Y bueno pues ya estamos sujetos A sus estados de ánimo De repente se siente Que con esta inspiración creativa Y bueno pues a darle Claro que sí Y mismo que lo limitemos No para nada Aquí no se limita a nadie Lo que sí perdóname Que te interrumpa Lo que sí Ojalá ya regrese mañana O el lunes Porque igual no encuentre allá nada Así que mejor que se apure Bueno cuéntame Un saludo también A Luis Gregorio Meléndez Que nos manda un abrazo Y le mandamos un abrazo de regreso A David Simbrón Que también nos escucha Muchas gracias a todos ustedes Oiga terrible lo que sucedió ayer En el puente atinantado Un trabajador Te decía electrocutado Estaban soldando Estaban trabajando Un norte que estaban haciendo Pero desafortunadamente Un trabajador Allí en el puente atinantado Ayer Perdió la vida Y esto generó Bueno que se suspendieran Las labores Que llegaran los equipos De rescate y auxilio Y que pues Todo el tema Del tránsito alrededor Sufiera Pues algunos cortes Algunos minutos Ahí estuvieron varados Y esto generó Pues también Información en las redes sociales Y muchos comentarios Sí Desafortunadamente Una persona Perdió la vida Un trabajador Estaba ahí En el puente atinantado Que se electrocutó Y bueno pues Desafortunadamente Estas cosas Sí Estas cosas suceden No quiero decir Que es algo normal No Pero bueno pues En una situación De estas dimensiones Pues bueno Pues sí Es este Son cosas que suceden Lamentamos profundamente Y nos solidarizamos Con la familia De este trabajador Y bueno Pues ahí era Así las cosas Ahí en el puente atinantado Vamos a ir al corte www.vocalesonline.com.mx Volvemos en un instante ¿Comunica? Venía dice Que la cementera Del Colmar Por el mentor De Atalantado Hay un acceso Manda saludos Claro, claro Ok Llevo otro Que es como Una denuncia Ciudadana ¿Qué dice? ¿Me estás de madre o qué? No, no, no No compran No, no, no Es un tema Es un tema De Manda su recibo De la Con un adeudo Brutal Y dice Que es del Municipio De O sea Que no es como De esa persona Pero que por esa adeudo Les van a cortar el agua A los ¿No te peguen al dama? Ok ¿Sí? A ver Vamos con este Una vez Este Vámonos hasta el corte Mejor después del corte Con aro Con aro Vale No, no Te pongas nerviosa No pasa nada Ya, ya Los nervios Ah, tú nunca te has puesto nervios Aquí No Yo creo que el primer día Si te pusiste nervios ¿Qué crees que yo Desde el día uno Me sentí tan a gusto Con ustedes Que no, no, no Los nervios no Dicieron Un día Hasta lo comentamos Lo platicamos Un día que te dije A ver Que tú ya no se quedaron así Unos dos días ¿Te acuerdas? No traíamos el tema No te agarraste Lo comentamos Yo en esa noche Se lo atribuía Al asunto del Donde que estaba Recién desempacada ¿No? Recién llegada Recién llegada ¿Te acuerdas? Lo que decía Bueno Y los dos así Sí, yo me acordé Ay, yo perdón Bueno, yo me sigo A ver Súbate Sí, me acuerdo Suele pasar Suele pasar Es algo que te pasa Ese día ¿Y sabes cuál? El día que dije Ese día Terminé poniéndome muy nerviosa El día que dije Si nos escuchamos A las 7.30 Estamos en la misma Sí, sí, sí Ya me acordé También Un día Pero yo aquí Le he cambiado el horario Le he cambiado el año Exacto He dicho que el mes también El día por supuesto Motorhead Muy bien Gracias a todos ustedes De verdad Muchísimas gracias Por tantos saludos Por tantos mensajes Pues tendríamos que hacer Un programa de saludos Y mensajes De verdad Les agradezco a la gente Que nos escribe Al mensajero de WhatsApp Al 771-71-10848 Esto es en WhatsApp Le agradezco mucho A la gente Que se conecta A Facebook Live Y desde ahí En el mensajero De esta transmisión Nos escribe Gracias a la gente Que a la página De Facebook De las vocales También nos escribe Y por supuesto A la gente Que me manda mensajes Que se me manda Solicitudes A mis redes Y a mis cuentas privadas Le agradezco muchísimo A todos les contesto Y a todos les digo En mis redes privadas No recibo No acepto invitaciones No acepto Más Amigos Amigos A todos les pido Que nos Nos conectemos Y estemos en contacto A través de las cuentas Oficiales De las vocales Bueno miren Nos escriben Al mensajero Y nos dice Buenas noches Podría emitir Este adeudo Por parte de la Comisión de Agua y Alcantarillado Del municipio de Tizontepec De Aldama Mi nombre es Fernando Ya que Los ciudadanos Nos piden pagar Este servicio Y está creciendo La deuda Y nos van a dejar Sin agua A ver Entiendo Que por el mensaje Que me manda Mi amigo Fernando De Tizontepec Este adeudo De Con la Comisión Federal De Electricidad Que llega A los dos mil No dos millones A los dos millones Perdónenme ustedes Dos millones Trescientos seis mil Secientos cuarenta y cinco Pesos Es El uso De energía eléctrica Para una bomba Que abastece El servicio De agua En esta comunidad O en una comunidad Allá en Tizontepec De Aldama ¿No? Y me dice Pues no podemos Pagarlo Dos millones De pesos Ayúdenos Ayúdenos Porque nos van A cortar El servicio De energía Y por lo tanto Va a haber No va a ser posible El abasto De agua Eso es lo que entendemos Que nos dice Nuestro amigo Nos manda El recibo Dos millones Trescientos seis mil Seiscientos cuarenta y cinco Pesos Allá en Tizontepec De Aldama Obviamente El Ya lo pude abrir Avenida Allende Dos Colonias Centro Mercholo Campo Y cinco De mayo Tizontepec De Aldama Hidalgo Por supuesto Todos los datos Que tiene un recibo De energía De la Comisión Federal Y dice Pedido facturado Del treinta y uno De diciembre De veintiuno El año pasado A treinta y uno De veintidós O sea que ya La fecha límite De pago 14 de febrero Ya están Mordiendo Este El corte ¿No? Ya están El corte A partir del 15 de febrero Así que ya Nos piden Nuestros amigos De Tizontepec De Aldama Que la Comisión Federal De Electricidad Que las autoridades Del estado La presidencia municipal De Tizontepec Pues tomen cartas En el asunto Y les ayude Me dice Fernando Santiago Muy bien Muchísimas gracias ¿Qué más Ron? Pues saludos también Al mensajero Saludos a Lupita Pando Que nos escucha Aquí en Pachuca Amiga Un gran abrazo Saludos a Jorge Acosta A Fausto Jadiel Humberto Cortés Max Medina Y a todos los que se están Conectando en estos momentos A través del Facebook Live Nos escribió Andrés Alameda Peña Que bonito nombre Andrés Andrés Alameda Peña Dice que por la cementera Tel Palmar Por el entronque De Tondantongo Hay un acceso Y manda saludos Bueno Él se refiere Al bloqueo Que se está presentando En la carretera Pachuca Y Ximiquilpan El bloqueo está por ahí Por la comunidad De Julián Villagrán Me dicen Por ahí está El asunto Y bueno Para poder ir De Atopana Y Ximiquilpan De ese lado De ese lado Yo ya le decía Si usted quiere ir Y Ximiquilpan Bueno pues quizás Una vía alterna Puede ser Está usted en Atopan Váyase para Progreso Váyase para Misquiaguala Y luego de allá Este pues Hasta Tepetitlán Hasta Totonilco de Tula Tepetitlán Llegando a Tula Pues la salida Subida a Tepetitlán Ahí a un ladito De la zona Arqueológica Rodeando la presa Y saldrá Y saldrá usted Hasta Chapantongo Y luego de Chapantongo Usted puede tomar Una carretera Muy solita Muy 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 Este Pequeñita Muy reducida Pero es una Carreterita vecinal Este La última vez que pasé Ya estaba en muy mal estado Y de ahí puede usted Irse hasta Al Fajayucan Y ya pues De Al Fajayucan Sale usted a la carretera Ya es autopista Y bueno Baja Ahora si Usted se regresa Para Ixmiquilpan Pasa el Durazno Pasa el Portezuelo Y luego ya pues A López Rayón La Manzana El Deca A todos mis amigos Que Este Dios El Este Panales Perdónenme usted Y ya Llegar ahí Al Oro Ixmiquilpan Puede hacerlo así También Él nos dice Pueden irse por el Palma El entronque De Tonantongo Hay un acceso Más de Salud Esto es En Santiago de Anaya Ahí por donde Es la Lagunilla Para adentro El entronque Para allá Por allá está El entronque A Tonantongo Pero es Es un camino Vecinal Es un camino de tierra Pues no No está panmentado Este Si es una alternativa Este Híjole Pues gracias Gracias a toda la gente De verdad Que nos Este Que nos Escribe sobre este tema Y bueno Pues ojalá que se solucione pronto El tema de De los bloques Porque está generando Muchos 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 problemas Muchos conflictos Así es Aarón Oviedo Ya Ya está listo Vamos a ir al corte Para no hacer lo que hicimos ayer Que lo dejamos esperando Miren Miren Rápidamente Antes de ir al corte Tenemos Sigo saludando Gracias a Lupita Pando Que nos escribe Que nos salida Que nos dice Nos desea los buenos días Bueno Don Julio Menchaca Salazar Ya había presentado Su licencia Al Senado De la República Usted lo sabe Don Julio Menchaca Salazar Precandidato de Morena Al gobierno del Estado Hidalgo Están Ya En este periodo De intercampañas Tomó Ya La curul En el Senado El señor Bueno El diputado Con licencia El diputado federal Con licencia Naborrojas Mancera Naborrojas Mancera Es suplente Del senador Julio Menchaca Y bueno Pues ya Solicitó licencia A su cargo Como diputado federal Y se fue A ocupar la curul Al Senado De la República Recuerden ustedes Que Naborrojas Mancera Es Diputado federal En este momento Ya con licencia Por el distrito Tepeapulco Tepeapulco Y bueno Pues ahorita Ya es senador De la República Por el Estado Hidalgo En la suplencia De Julio Menchaca Salazar Que pues ya Precandidato De Morena A la gubernatura De el Estado Hidalgo También ayer El partido Acción Nacional En Hidalgo Confirmó Que terminó Ya con su proceso Interno De selección De candidatos A la gubernatura Y determinó Que La candidata Externa Carolina Vigiano Será su precandidata En este momento Será su propuesta Vamos a no decir Precandidata A la gubernatura Del Estado Hidalgo Carolina Vigiano Precandidata De acción nacional Y eventualmente De la alianza Vapor Hidalgo Que integrará El panel Y el perro Vamos al corte Promocional www.vocalesonline.com.mx Volvemos en un momento Muchísimas gracias Muchísimas gracias Pero acuérdense Que mucha gente Mucha gente Gracias por las alternativas Que nos dan Para poder Ir Transitar De esta parte Del centro Del Estado Hacia el Valle El Mesquital O la Sierra Gorda Pero acuérdense Que mucha gente Va en transporte público Los que tenemos La bendición De tener un vehículo Bueno Pero mucha gente Va en transporte público Y se las está viendo Terrible Imagínense Yo le digo Pues dése la vuelta Hasta allá Hasta Tepetislán Tiempo Gasolina Obviamente dinero También yo le podría decir Ay mire Yo para ir a mi pueblo No tengo problema Me salgo al Alcor Norte Me voy hasta Huichapan Me voy así Hasta Huichapan Y en Palmillas Entro A Huichapan A Nopal A Huichapan Y bajo Hasta Tasquillo Si Entonces una vuelta monumental Y además Tengo que pagar Hasta Cajetas No Tengo que pagar No No Te metes antes Ah el así No Claro Si me voy por el Alcor Norte Tengo que pagar El Alcor Norte Tiene toda la razón Y este Y bueno Pues este Es una vuelta Monumental Es monumental No Pero al final Bueno Pues este Eventualmente No De una a dos veces Quizás O si no Pues me espero Que quiten el bloqueo No Y no voy Pero Hay gente que tiene que ir Tiene que pasar Diario Los médicos Que trabajan En el hospital De Tachadó El personal De salud Que trabaja Allá En Quilpan El personal De salud Que trabaja Que vive De este lado Y que tiene que ir A trabajar En aquella región Se las está viendo Muy complicadas Muchos maestros También Que tienen que viajar ¿No? Mucha gente Los comerciantes ¿No? La gente que está Este Que tiene negocios Que se las está viendo Terrible 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 Si es cierto Muy bien Romy Ya estamos de regreso Gracias a todos ustedes Por continuar en las vocales Recuerden nuestra página www.vocalesonline.com.mx Gracias a Dan Tapia Muy buenos días Amigos de las vocales Pedro Estrada Bautista Vocales Radio Buenos días Otra alternativa Para llegar a Xmiquilpan Progreso Chilcoauta Cerro Azul Al Jajayucan Y esa es otra forma Bueno pues Hay que Este asunto Bueno Lo explicábamos ahorita Que bueno También hay que pensar En la gente Que no tiene vehículo ¿No? Que tiene que ir a trabajar Que tiene que hacer Este trayecto Pero no tiene vehículo ¿No? Lo de menos es Le doy una vuelta Y pues me puedo ir Hasta el Arco Norte Como les decía O así ya exagerado Ayer les di Ayer también me Hicieron la La precisión ¿No? Me dijeron Oye Andrés Dijiste Que te fueras Por el Arco Norte La México Querétaro Hasta Cadereyta Querétaro Y luego bajaras A Ximapán Y sí Sí lo dije Pues sí Sí claro Que se puede Y claro Que hay acceso Por allá Por la presa Dentro Es maravilloso Por cierto Les recomiendo Ese recorrido Porque la parte De la Sierra Gorda De Hidalgo No me metes Con Querétaro Es maravilloso Está precioso Por allá Pero es una vuelta Como de cuatro horas ¿No? Y yo bueno Pues sí Perdón Perdón Bueno Pero es una alternativa Es una alternativa Gracias a la gente De Tetsu Artesanías Que me está escribiendo Tetsu Artesanías Tetsu es una comunidad Allí en Tastillo Entiendo que Tetsu En ñañú Significa algo así Como Como cueva del miedo Como lugar Tetsu es susto Tetsu En ñañú Bueno a ver Alguien que me correga Alguien seguramente Lo sabe mejor que yo Y que no me deje De decir tonterías Muy bien Salvador Holguín Saludos Equipo de Vocales Radio Para Andrés Aldo Romina El problema del bloqueo Es Armando Aspeitia Presidente de San Salvador Él tiene las manos metidas Porque está azuzando Y manteniendo el bloqueo Con alimento Y todos los gastos Pues sí Efectivamente Este asunto Pues tiene un resondo Político Más enraizado Más intrínseco Más intrincado No intrínseco Más intrincado Más complejo Más difícil Hay muchos intereses En este tema Yo le diría Hasta el tema De la presunta Pues reapertura normal De luz Está metido ahí Pero Pues el tema Que a nosotros Nos corresponde Es Informarles Sobre este bloqueo Pedirle que se cuide Que no se ponga en riesgo Y a todas las personas Que están siendo Pues víctimas Colaterales De todo este problema Que le repito Para los vecinos De San Salvador Y de Xuxitlán Es legítimo Tienen todo su derecho A manifestarse Bueno pues también Está generando Otro tipo de problemas Y estamos tratando De ayudar En lo que nosotros Podamos Desde estos micrófonos A todos El propósito Es ayudar A todos A ver En la línea telefónica A Aron Oviedo A Aron Oviedo Pero dejando Ando amigo ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días A Aron Bueno pues ¿Qué te parece Si entramos de lleno ¿Qué dicen las portadas Nacionales? El día de hoy Ya yo he dado Un adelantito De las noticias Que traen Pero bueno Cuéntanos Por favor Aron Con reforma Había 4C Concepción de playas Avidanta El Universal En asesinatos De periodistas Rastro de los Avellano Félix Excelsior El INE Le baja propaganda A gobernadores Milenio Todos contra el Cate Jalisco Tropas de élite Marina Mayos La jornada Destinan 7 millones De pesos A la semana Para atacar En redes sociales A AMLO Crónica Cada año Entran al país 700 mil armas De empresas Demandadas por México El economista El economista Se quedó corta La contratación Laboral Directa Y innovaciones Suspende Capupe Aumento de tarifas De casetas Y puentes ¿Cuál es la jornada? Bueno pues no es la más importante de las noticias que hoy Bueno me parece que no es la más importante de las noticias que hoy aparecen en los principales De aires nacionales Pero si me parece que es una noticia que da muy Deja muy claro que es lo que está sucediendo a nivel nacional Que es lo que está Cuál es el resultado de este enfrentamiento De esta confrontación De este diario 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 Pleito que existe Entre las autoridades federales Los medios de comunicación Los empresarios Los diferentes grupos sociales Ahora ya también hasta los gobernadores de Morena Estamos inmersos en un constante pleito Estamos de verdad inmersos en un constante pleito Y ya nadie se acuerda cuál es el origen Porque empezó todo Como aquella canción de Chava Flores de Pichicuás y Cupertino Las canicas se pusieron a jugar Pues ahora ya todo es pleito Me adelanté un poquito Aarón Y dije que Capufe había anunciado Hace 48 horas El incremento al peaje En las casetas de cobro del país Eso fue noticia nacional ayer Hoy también es noticia nacional Porque ahora Capufe dijo Que siempre no Que van a aguantar Este incremento Ahí va a estar Esperando Durmiendo el sueño de los justos Que ahorita mejor No había incremento Es una medida totalmente electoral ¿No mi querido Aarón? Somos que también estamos en medio De un proceso De una denominada revocación De mandatos Donde pues también El escenario que trae El gobierno federal O todas las instituciones Que todavía le quisiera Por ahí aumentar Los costos a los peajes Pues creo que no sería Un buen mensaje ¿No? También eso es parte De la estrategia Después de tantos temas Que se discuten O que se tocan En las denominadas Conferencias ¿No? ¿No me querido Aarón? Está la cosa que arde ¿No? Porque pues todos los días Hay discusión Todos los días Hay señalamientos Acusaciones Y está bien ¿No? Es un nuevo estilo Es legítimo Decía yo Hace rato Pues que Haya una nueva relación Incluso entre las autoridades Por ejemplo Caso que me concierne a mí Y la prensa Por supuesto Pero no me parece No me parece No estoy de acuerdo Y lo digo abiertamente Que este asunto Llegue a las calumnias O que llegue A el tema De Las cuestiones Personales Porque entonces Estamos Desde mi perspectiva Perdiendo la vertical Y estamos llevando Las cosas Que deben de resolverse En el diálogo Para el beneficio De todos Lo vamos a resolver En otros tamices En otros escenarios Para el beneficio Solamente de unos Poquititos O uno O dos No Caso Presidente de la República Luis Manuel López Obrador Y el señor Lórez de Mola Que repito Yo no sé por qué Se le fue Encima a Lórez de Mola Si también Carmen Aristegui Presentó el mismo reportaje Si también Este señor Víctor Trujillo Que hace el Papel de Broso También habló A ellos no los tocó Se le fue solamente A este señor Lórez de Mola Luego Fíjate Vienen los gobernadores De Morena Presentan este documento A todas luces Ilegal Las autoridades Les dicen Tienen que Cracarlo del aire Sáquenlo Quítenlo Porque están Violando la ley Bueno Se arma todo Maragallate Y del otro lado Yo digo Y siempre Aquí lo hemos Promovido Los equilibrios Todo el mundo Tiene su perspectiva Y todas son Por supuesto Legítimas Irrespetables Hoy el diario Oficial De Palacio De Gobierno En este país La jornada Dice No Y tiene un dato Bien 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 Sustentado Me parece Yo ya leí la nota Completaron Y es una investigación Que me parece interesante Y que nos servirá A todos Para Darnos cuenta De cómo están Los problemas En este país Dice así Claramente La portada De la jornada Destinan Siete millones De pesos A la semana O sea Un millón De pesos Diarios Para atacar En redes sociales Andrés Manuel López Obrador La jornada Dice que Bueno Pues ahí Hay este Morena En la Ciudad de México El debate También Contra Claudia Schindel No Y da Detalla Que expertos Del CIDE Que fueron Anualizados Estos Costos Por más de 161 mil Tweets Dice Los autores Tienen afinidades Con Felipe Calderón Y el panismo Presentará El partido Guinda Es decir Morena Una denuncia Por calumnias Tienen sus datos Tienen su Investigación Tienen todo El derecho A presentar Una denuncia A defenderse En este caso Pero Aarón Y los problemas Del país Y los problemas Que nos aquejan Diariamente A los mexicanos Pues esos No ocupan Las portadas Nacionales Aarón Tenemos más La expresión De lo que Está pasando Adentro Están Preocupando Y ocupando Por otras cosas Cuando hay escenarios De salud De inseguridad De la economía Que son los tres Que nos han estado Pegando Los últimos Dos años Como que lo hacen A un lado Estamos en medio De un pleito Y ya se perdió La forma El fondo Ya solo es forma Ya solo es la inmediatez Los diarios nacionales Hoy Y me da pena decirlo Finalmente Pues esas son Las líneas editoriales Hay que vender Periódicos Así me decían Cuando Empezaba yo En estas Las líneas Hablando de portadas Hablando de cabezas Principales Te decían Imagínate al niño Que está en una esquina En el semáforo Vendiendo periódicos Y se está gritando La portada Está diciendo Dando la noticia Para que la gente Se siente interesada Y se acerque A comprar el periódico Cuando tú escribas Cabezas Debes de tener Este concepto en mente Bueno pues Es lo que hacen Los diarios ¿No? ¿Dónde hay un pleito? Pues bendita Adiós Hay atención ¿No? Aunque el pleito Sea totalmente Insulso y baladí ¿No? Es decir hueco Que no sirva para nada Es un pleito Tonto Hoy Todos los diarios Nacionales Pues traen Diferentes notas La mayoría Aro Me preocupa En temas económicos Pero La forma Le gana al fondo ¿No? Y todo el mundo Está atento A dimes y diretes Y declaraciones Y este Pues desacreditaciones Y hay problemas Que no tienen Me parece La suficiente atención Ni de la opinión pública Y pues Si vemos Que nuestras autoridades Están preocupadas En levantar demandas En solicitar Investigaciones Pues quisiera No pensar Quisiera No creer Que están Dedicándole más tiempo A este tipo De conflictos Que a resolver Los problemas Del país Aro Ayer A otros colegas En fe nacional Que decían Oigan Invítenos a su discusión No O sea También nosotros Contra el periodista Pues bueno A ver También hay otros temas Donde nos gustaría Participar Porque ya es como que Un plento casado ¿No? Hablando coloquialmente Pues si El tema es que Está bien Ok Están en todo Su derecho De manifestarse De sentirse agraviados De soltosas La otra realidad Que se están Encerrando Solo con un tema Cuando pues México sigue avanzando Que otros países Siguen igual avanzando Y pues la economía No se le ve No se le ve mayor Esperanza Que es uno de los Hachaques Junto con la Inseguridad Fíjate que En ese sentido Yo creo que Ahí si vale la pena Hablar con más seriedad Los diarios económicos De este país Están Muy atentos A la economía De los Estados Unidos Aunque no les guste A muchos Y van a decir Que aquí solo hablamos Del pre Y del gobierno Aunque no les guste Estamos pegados A Estados Unidos Aunque no les guste Y la economía mexicana Ahí si Ahí si Romy Es intrínseca Estamos Somos lo mismito Que Estados Unidos Si a ellos Les afecta La economía Para mal A nosotros también Aunque no les guste Aunque lo nieguen Aunque digan que no Así es Y los diarios Los diarios Especializados En economía Están Advirtiendo Que la economía De los Estados Unidos Está En una crisis Y que pudiera Esto Esto todavía Empeorar Para los próximos meses Que significa Que eventualmente También Los problemas Económicos De Estados Unidos Nos van a pegar ¿No? Y será otro De los problemas Que habrá que resolver A nivel local Porque A lo mejor No en todo A lo mejor No de manera completa Pero si En una proporción Tendremos Efectos colaterales De los problemas Económicos En Estados Unidos En la economía Mexicana Ya para los próximos Meses Aarón Ya hay Algunos Artículos Que decían Bueno es que Incluso el mexicano Para los que están En una empresa Bien constituida Como tal Incluso de la área Estamos esperando La repartición De utilidades Para marzo Espérate No creo Que sean Unos buenos datos Y ya lo estaremos Comentando Estos resultados Si es que Llega a existir Como tal Y obviamente Las empresas Estarían obligadas A repartir Esa repartición De utilidades Pero no se espera Un buen escenario Pues ojalá Que les mejoren Las cosas Algo Hagan allá Los gringos Con su economía Y que los daños Colaterales Sean los menos Para nosotros Recuerden ustedes Que cuando A la economía De Estados Unidos No le va bien Se contrae el mercado Suben los precios En Estados Unidos De los productos También suben En México Somos consumidores De muchísimas cosas Aunque usted se enoje Le voy a decir Les compramos maíz Les compramos maíz ¿No? ¿Aaron? A ese escenario Es lo que ya estamos viviendo ¿No? Cuando éramos unos Y si no se hablaba De productores ¿No? De maíz El detalle es que Nosotros les estamos Comprando a ellos Lo que en su momento Nosotros éramos Los grandes productores Por ser Citar un ejemplo Así que bueno Este es un asunto Que me parece Si deberíamos Poner un poquito Más de atención Y estar Pues cuidando El tema Y bueno Pues ya por último Rápidamente Ya lo decía yo No, las comparaciones Son odiosas Pero pues Ha sido verdaderamente Una Pues un terremoto Informativo Lo que sucedió En radio estatal Al confirmarse Todo este asunto De que bueno Pues el IFT Pues ha determinado Que se retienen Las concesiones A las estaciones De radio De Hidalgo Las que Pertenecen al sistema Pues las que están En posesión Del gobierno De Hidalgo Este asunto Ha sido terrible Para Sobre todo Quienes aquí Todos los días Hacemos un esfuerzo Por llevarle a usted Información Por llegar Hasta allá Hasta su comunidad Hasta su municipio De verdad Créanmelo Estamos Permítanme el término Chocados El término correcto Estamos De verdad Anonadados Estamos impactados Por este asunto Jamás 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 Ni en el sueño Más salvaje Pensamos que esto Pudiera ocurrir Y bueno Creo que Nuestra responsabilidad Informativa Es llevarle a usted Lo último Y lo más importante En estos asuntos Y tiene que ser De primera mano Este asunto Ya pues Obviamente Fue intervenido Ya fue Tomado por las autoridades De este gobierno Entiendo que Se está analizando Entiendo que Se está revisando Por una parte Que hay que hacer Que se puede hacer Para En la medida De lo posible Rezar Siraron Y también Se está investigando Necesariamente Pues Quienes son Los y las responsables En su caso Pues Que respondan Por Las Consecuencias De sus actos Que se hagan Afrente de las Consecuencias De sus actos O de sus omisiones Ya determinarán Quienes tengan Que determinarlo La autoridad Correspondiente Nada más Pueden hacerlo Ellos Lo demás Son prejuicios Los demás Son señalamientos Infundados No No podemos Acusar A nadie Pero tampoco Podemos Meter las manos A la lumbre Y decir Que todos son Las blancas Para lo más Claro que no El asunto Ahí está Es un problema Gravísimo Nunca en la historia Nunca en la historia De nuestro estado Había habido un daño Al patrimonio Del estado De Hidalgo Como el que Acaba de ser Con la concesión De las estaciones Y pues confirmándolo No son cinco Son todas ¿No? Realmente Ya lo platicábamos Desde ayer Con esta Mala noticia Que así la hemos Considerado triste Para muchos De nosotros Pues si son once ¿No? Lo que se está buscando Es volver a solicitar Un número Menor Y ojalá se pueda Lograr Pero También La otra realidad Es que se tiene La fe y la esperanza En quien está encarcelando Todos estos trabajos Para poder Seguir en el espectro Radiofónico En diferentes Municipios En diferentes lugares De la Del estado Pues obviamente Para poder estar Dicente Creo que se divide En dos escenarios Esta situación ¿No? Uno buscar responsabilidades Y luego buscar soluciones A ver Sí Y yo creo que debemos De preocuparnos más Por el de buscar soluciones Que el de buscar responsabilidades Porque finalmente Pues este asunto Le repercute al pueblo Hidalguense Es su patrimonio Y bueno Me parece que una alternativa Lo mencionabas tú A este asunto Es buscar Nuevas concesiones Finalmente Finalmente la capacidad física Está instalada El personal existe Y pues Quisiera creer Que cumplimos Con todos los requisitos Que en este momento La legislación Vigente Para El caso Pues requiera Y pudiéramos Gestionar Nuevas concesiones Nuevas concesiones Que Entiendo Vendrían A ser una alternativa Esta es una alternativa A lo que está sucediendo Creo que La opción De recuperar Las posiciones Ya perdidas Está Pues ya cancelada Está cerrada Pero Este Pudiera ser Que Pues por ahí Se abriera Algo Alguna esperanza Alguna luz Gracias a la intervención Pues de las autoridades Del estado De otro tipo De Otros niveles Aarón Y pues ver Que sucede Pero mientras tanto Eso si Se lo garantizo Eso si se lo firmo Donde usted me diga Con ojos cerrados Y metiendo las manos A la lumbre Todos los que trabajamos En el sistema estatal De radio Los que de verdad Trabajamos En el sistema estatal De radio Los que de verdad Sentimos la camiseta Los que de verdad Comprometemos Aquí Nuestra Trabajo Y hasta Nuestras familias Vamos A seguir Trabajando Hasta el último día Hasta el último día Aquí Estaremos Porque Tendremos Ese compromiso Y tenemos Esa vocación Ellos Yo se lo he dicho Aquí siempre Mis compañeros En las 11 estaciones Son gente Muy talentosa Todos Gente con vocación Y gente muy dedicada Que no No estamos De acuerdo En lo que ha sucedido Pero que tampoco Nos vamos a rendir Y que más que buscar Pulpables Y empezar con señalamientos Nosotros si nos vamos A aportar Profesionalmente Nosotros si vamos A ser Personas responsables De la Pues La oportunidad Que tenemos Aquí De trabajar Y lo vamos A seguir haciendo Hasta el último Momento Arolo Estiramos con varios Compañeros Y excompañeros Y me decían De verdad Es increíble Tenemos fe Porque El sistema De radio Televisión Tiene La capacidad Tanto humana Como la infraestructura A sus posibilidades Y ha hecho Un gran trabajo Porque Son más de 30 años De historia Son carreras Son proyectos Son muchos Profiles que han salido Y creo que Si se suman Todos Se puede Se puede presionar Por ahí A quien en su momento Hace las reglas Pues por supuesto Esto es mucho más grande Lo decíamos ayer Y claro Estoy totalmente de acuerdo Esto es mucho más Mucho más grande Que el problema Nosotros Aquí Pues Haremos lo que nos corresponda Y pues A seguir A seguir trabajando Aprovecho para enviarme Me ha sentido Pésame A la familia De don Félix Castillo El gato seco Ustedes lo conocieron Aquí con el programa Que tenía A mediodía Durante muchos años Con las leyendas Locales Él escribió el libro El infierno bonito Hace muchos muchos años Me hizo favor De dedicármelo Fui su compañero En el diario El Visor Él trabajaba En la sección De cultura Obviamente Ahí publicaba Sus escritos Y bueno El desaparecido El diario Visor Hace casi 30 años Más Ya 30 años De este medio Y bueno pues Descanse en paz Don Félix Castillo El gato seco Arón Un gran personaje Y sobre todo Uno de los pioneros Que se nos han adelantado En este camino Descanse en paz Y pues bueno Con todo Con todo Con todo Para seguir Para seguir haciendo radio Muy bien Muy bien Pues Arón No había ido Periodicando Ando amigo Te agradezco muchísimo Muy buenos días Nos escuchamos mañana Muy buenos días A ver Ron Mensajes y llamadas Por favor Cruz Sánchez Alex nos dice Saludos a vocales radio De acuerdo con Arón Y contigo Para buscar solución Culpando a la gente No regresan las concesiones Pedro Estrada Bautista Un tema que no se debiera olvidar El riesgo De que se siga avanzando La privatización En generación De energía eléctrica Elías Martínez González Buenos días Tetsú A qué le temes Tetsú A qué le temes Significa El significado De la frase O de la palabra Tetsú A qué le temes Qué amable eres Muchísimas gracias Tetsú es una comunidad Ahí en el bello Municipio Heroico Tres veces centenario Y siempre invicto Tasquillo Gracias Gracias por escribirnos Gracias a mi amigo Luisito Te mando un saludo Luisito Cruz Gracias también A allá en la Huasteca Mucha gente Chivis Pérez También nos está Escribiendo Gracias Muy buenos días A las Chivis Son Silvias Silvias Muchas gracias Gracias Sigue el bloqueo Me preguntan Si es que sigue el bloqueo Y este asunto No va a prosperar Por lo menos En las próximas horas Ojalá que Tengo entendido Que diariamente Hay un acercamiento Por parte de las autoridades Con las personas Que están ahí En los bloqueos Con la gente Que los encabeza Ojalá que en la reunión Que tengan hoy En el contacto Que tengan hoy Pues puedan Buscar ya una alternativa Porque ya son muchas 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 horas Ya son muchos días Y la gente Está bastante molesta Gracias también Gracias a mi amigo Mucho tiempo Y recuerda que está abierto Las 24 horas del día Muy bien Ya para cerrar Rápidamente Se acuerdan que me habían Platicado Mucha gente molesta Buscándonos Pidiéndonos Que hablábamos del tema Ya confirmamos Desde el tema Desde el punto de vista Por este asunto De la red electoral Desde el punto de vista De la salud Y de la atención A los grupos Sociales vulnerables Como son los niños Y la gente de la tercera edad La gente que tiene Algún padecimiento físico O que tiene algún problema Bueno La fundación Tú y yo Que siendo juntos Es una C Es una fundación Que encabeza La doctora Sharia Martínez Continuará trabajando Seculum Seculorum Es decir De aquí para real No hay Para la gente Que nos habló Sobre todo de Arnitz Que Aguala Me llamaron mucho Y gente que nos llamó También de acá De Mineral de la Reforma No hay ninguna indicación De cerrar Los centros de atención Que se abrieron En diferentes puntos Del estado De la fundación Tú y yo Que siendo juntos Esta fundación Que es una asociación Civil Si bien es cierto La doctora Sharia Martínez Es el poza Del presidente municipal De Mineral de la Reforma Israel Félix La asociación civil Es un tema Totalmente aparte Que no tiene ya Al menos ya Si usted Lo quiere entender o no Así o lo quiere ver Así o no No tiene otro interés Más que el de prestar El servicio A la gente Que lo necesita Y nos confirman Nos confirman Que permanecerán abiertos Todos los centros Que este Esta asociación Tiene en el estado Deidad Así es Incluso en redes sociales La doctora Sharia Publicó Que justamente Esta fundación Los valores Y la misión De nuestro equipo Es muy clara Mejorar la calidad De vida De las y los hidalguenses Y continuar trabajando En favor de los más vulnerables Así es que Si usted ha sido De los beneficiarios De esta asociación Pues puede estar seguro De que va a seguir Contando con ese apoyo Y pues también Si usted requiere Algún apoyo Pues acérquese Es una fundación Pues a favor De la ciudadanía Muy bien Pues ya nos vamos Muchísimas gracias A todos ustedes Por continuar Con nosotros En la red Hidalgo Radio Gracias a mi amigo Fer en los portales Muy buenos días Gracias a Romino Sorno Buen día Rom Buen día Andrés Recuerden por favor Seguirnos a través De las redes sociales En Twitter Nos encuentran como Arroba Las Vocales Radio En Instagram Vocales Y en Bajo Radio Y en Facebook Donde puede ver Las transmisiones Los videos de Aldo Falcón Columnas Y pues los más relevantes En el tema político Y social Muchas gracias Muy bien Pues ya nos vamos Gracias Nos escuchamos mañana A 7.30 en Punto Por hoy Las Vocales Radio Se van del aire Mañana tenemos más vocales